Gánate 50 millones de pesos con Saltín Noel y Ducales, porque vuelve tu promo favorita juntos para ganar. Encuentra stickers con códigos al interior de los empaques marcados con la promoción. Inscríbelos juntos y participa para ganar 50 millones de pesos o premios diarios de un millón de pesos. Participa ya. Autoriza Coljuegos.